Aquí falta una persona en este grupo, que es Félix. El papá, no sé si papá gitano o papá gitano, porque Félix también le gusta mucho bailar. Y el domingo lo veremos con este grupo de flamenco. Félix, que él me dice que él lo ha bailado todo, ¿no? Todo, todo, yo bailo todo. ¿Y ahora ya? También. Ahora también. Por ejemplo, ahora escuchamos estos pasos. Bueno, no te lo vamos a pedir, que hoy estás más relajado, pero tú también sabes. Hoy que vamos a ver, un cha-cha-cha, ¿no? Un cha-cha-cha, un cha-cha-cha, pero de escuela. Claro, porque Félix me dice que él bailaba como la antigua usanza, ¿no? Y eso, ¿cómo es, Félix? Se ha agarrado. Se ha agarrado, se ha agarrado, se ha agarrado. Sin medir tanto los pasos, a lo mejor. Se ha agarrado. Maripaz, has recuperado la hoja que yo te pedía. Tenemos, fíjense, para el domingo, en la fiesta de la asociación de divorciados y separados, 14 bailes, Maripaz. Exactamente. Tenemos sevillanas, tango, monólogo, danza del vientre, salsa romántica, grupo La Albada, guitarra, baila. Y luego veo tango, gimnasia, La Albada, danza. Claro, porque la intención es, como decimos, que en esta asociación hacer muchas cosas y que todo el mundo se lo pase muy bien. Ahora estamos viendo baile. Yo, como decía, hay otras actividades. Yo antes le he echado un vistazo al tablón de anuncios. Alba y karaoke, hay cenas. Y hay una cosa que le voy a preguntar yo a Carmen. Carmen, ¿qué va a hacer usted? Si yo le digo 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril y llegamos al 7 de julio. Pues San Fermín, llena. Claro, porque ahí se va Carmen, a San Fermín. Eso es, a dormir en un saco o lo que haga falta. Yo le decía, esto es para los más jóvenes. Y me dice, oye, para los más jóvenes, ¿no? También para algunos menos jóvenes, pero con mucha marcha, ¿no? Eso es, eso es. ¿Ya ha preparado la ropa, Carmen, para San Fermín? Claro. Y luego uno tiene que ir allí un poco a trote. Señora, hay que cambiar rapidica y como se pueda, pero bien. Bueno, pues lo importante es animarse, ¿no? Como decimos. Y un amigo más que me ha encontrado, Alba, que de verdad que yo hoy estoy aquí de día de reencuentros. Iginio, que hace un tiempo estuvimos en su casa, un hombre que es una joya, Iginio, que es usted, un manitas, que además me cocinó unas borrajas, Alba, que todavía tengo el tupper en mi casa, que si lo llevo a saber que me lo encontraba y se lo devolvía, que me cocinó unas borrajas en su casa, que yo le voy a devolver el tupper en algún momento. Si viera los tomates que tengo. Porque tiene un huerto también. Pero lo que no hace Iginio, con lo que yo pensé que era usted una joya, ¿usted no baila, Iginio? Es que tengo, yo estoy de lo mío, ¿sabes? A ver, yo sí que me gusta mucho bailar, pero estoy de lo mío. Bueno, que Iginio es electricista, es fontanero, tiene un huerto, me cocinó borrajas, que no hace falta que baile, Iginio, le dejamos así, sigue siendo una joya. Bueno, pues este ya es el último baile, hemos conseguido verlos todos y recordamos que la fiesta de fin de curso la tienen el domingo a las 8 y como día excepcional, nos dicen que estamos casi todos invitados. ¿O todos? Todos. Y desde luego que saldrá fenomenal, Cristina, porque como vemos lo tienen todo muy bien coordinado y ensayado, ¿eh? Hay que acudir a esa fiesta del domingo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!